Cuánaco Cuánaco Música Aepico, allá poeta, nacerá el juinín gondel Semborá y juremo que se ha eva naiponay Aepica, talla borá y se haya un mitad y congute Semborá y juremo que se ha eva naiponay Aepica, talla borá y se haya un mitad y congute Aepica, talla borá y se haya un mitad y congute Aepica, talla borá y se haya un mitad y congute Como pájaro desplumado cuando hace apuntar Senga ura e karia hipo haba aya minde kereza puh arei Hende pumo se bebe a mi aje kaba pende yuva ari ne kuñata Ruegute lokaime huira ya puh tepe seke peron guaysane ni betaja Nere mi huayna a koateja upepeja se leko vende pope topa Música Senga ura e karia hipo haba aya minde kereza puh arei Hende pomeo huayna a koateja se leko vende poh arei Hende pomeo huayna a koateja se leko vende poh arei Senga urae y hui tuise y coba Araja y bote y huiña cuando es porra Debe moa luma y mamonu o baroño Ande querare hui ajangua Mae guasate se ve la yehubanda Yujumo a inserero viaja Ande la monena señere en duda Erero moinutato hui sangata Ya saindu yaya y omuesa kamba Tendere cojane se ve mi hiju Mae guasate se ve la yehubanda Yujumo a inserero viaja Taika tuya que cuñata y mi Sembopillo jalande resase Pe bare aseta pe mía y pucui Y ya hui a huaje nere nga pe ve Música 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 Cuando lejos de ti quiero apenar el corazón Violento surge mi, recordaré de tu reír Tu vibración que fue canto de amor y uno de paz Ya no habrá entonces dolor, solo será felicidad Cuando lejos de ti quiero apenar el corazón Violento surge mi, recordaré de tu reír Tu vibración que fue canto de amor y uno de paz Ya no habrá entonces dolor, solo será felicidad No, no, no te digo adiós estreñita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir la fragancia sutil Campanas de bonanza repicarán en mi corazón Música Música Cuando lejos de ti quiero apenar el corazón Violento surge mi, recordaré de tu reír Tu vibración que fue canto de amor y uno de paz Ya no habrá entonces dolor, solo será felicidad No, 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 no te digo adiós estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir la fragancia sutil Campanas de bonanza repicarán en mi corazón Música 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 A la hora que regreso a tu lado morochita Música Esa cruel maldita y peán de yejehuí Compasionere conmigo a este cruel inocente Música 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 Deja ese tu pasen, deja ese tu pasen Aunque esta cocaria es ese güey y demás beba De la gente oclamaba hoy posee güey de poten Pero se la hace con suelo como un burga y me japer Apuraje y maracandie, upeneñe en wemi, upeneñe en wemi Ederamoñe mi miñan dejao yo peguara Y ahí te pasé por año y me llego ñondí de mi Música 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 Música